Moyano Proxer. Te vas a enterar cómo se gestó la reinauguración del sanatorio de la familia del sindicalista. Lo que no se vio en la reunión entre Alberto Fernández y el líder camionero. ¿Cuál fue el rol de Cristina? Además, terapia en cuarentena. En medio de la crisis mundial por el coronavirus, José Abadi nos explica en vivo cómo abstenernos y superar los días de encierro. Ya somos grandes con Diego Leuco. Hoy, 22 horas por TN. ¡Gracias!